Vamos a ir a un tema, para todos ustedes, yo les compuse un corridito ahí, para todos ustedes Y eso suena más o menos así Donde feliz me pasaba, con todos mis amigos, como te extrañaré Y ahora me encuentro por el norte, con las tierras americanas, la pobreza me trajo hacia aquí Pero nunca me olvido, mi tierra guatemala, la tierra del Quetzal y de la Marimba Muy pronto volveré, primeramente Dios En mi tierra guatemala, con toda mi familia Muy pronto volveré Con la mujer que quiero Yo tengo estrellado mucho, ahora un día volveré Y ahora me encuentro por el norte, con las tierras americanas, la pobreza me trajo hacia aquí Pero nunca me olvido, mi tierra guatemala, la tierra del Quetzal y de la Marimba Muy pronto volveré Primeramente Dios En mi tierra guatemala, con toda mi familia Muy pronto volveré Con toda mi familia Yo le extraño mucho, que un día volveré Yo le extraño mucho, que un día volveré Que un día volveré Y ahora me encuentro lo que hace